Hola, me llamo Adaluz Carreño Vedia y voy a hacer un grado de Enfermería. Javier Vaquero Quilis y voy a estudiar Medicina. Soy Juan Pablo Uribe Banzo y estoy en Ciencias del Mar con doble grado en Biotecnología. Soy Baltasar Marrodán Matito y voy a hacer Ciencias del Deporte. Me llamo Elena Artero, vivo en Francia y voy a estudiar Podología. La inspiración me ha venido sobre todo por mi familia. Tengo varios familiares que están metidos en Enfermería como en Medicina. Y desde muy pequeña he estado metida en ese mundo. Pues principalmente porque desde pequeñito me ha venido mucho la llora de la gente. Tengo un padre ciego y desde pequeñito pues claro, ir al parque y decirle a mi padre Papá, aquí está el banco. Me decía, ¿dónde está el banco Javi? Yo pues le ponía la manita y claro, desde pequeñito el ayudar siempre a alguien pues creo que lo tengo muy metido en mi manera de ser. Y luego aparte también mi madre, mi madre es médico y también tenerlo siempre en casa presente pues ha influido un poco. Me han interesado las dos, la verdad. Y estuve buscando mucho y aquí en esta universidad está Ciencias del Mar y Biotecnología. Entonces mejor, combiné lo mejor de los dos mundos y pues me fui a las dos, doble grado. Porque he hecho como una práctica en Francia que hay una semana con el cole y me he gustado y después me he dicho, voy a España porque mi familia es española y mejor para mí. Pues porque yo quiero ser redactador, ya que he tenido una serie de lesiones jugando al fútbol y quiero ser redactador. Y la verdad es que es una profesión que me gusta, el estar metido en lo que es, en un equipo, el poder ayudar a la gente que esté lesionado para que pueda volver a jugar. Y me gusta, me gusta ese trabajo. Tengo conocidos que ya han cursado en esta universidad de Católica y me han dado buenas referencias. Entonces yo también opté por entrar aquí. Yo vengo de un colegio en el que todo lo como una familia. Y por lo que otra gente me ha dicho, esto es lo mismo, una universidad donde todo el mundo es muy familiar y creo que va a ser lo mejor para mí. Bueno, he visto a mucha universidad, pero aquí es mejor, pero es Católica, mejor y después es que, no sé, los valores me van mucho. Pues yo juego en el Levante, en el Levante Juvenil A. Mi equipo tiene un convenio aquí con la Universidad Católica. Lo vi cuando estuve en Extremadura, que era una universidad bastante, creo que es la tercera mejor de España y una universidad bastante buena y con mucha ilusión de empezar. Pues estoy bastante contenta, la verdad. Al principio pensé que no podría entrar, pero ya estoy aquí y ahora mismo nada, motivada y a seguir adelante. Hombre, a ver, ha costado su trabajo porque nada en la vida es gratis, todo hay que currárselo y ahora que el saber que ya estoy aquí y ya lo he conseguido es un orgullo grandísimo. Bien, digo, conocí bastante gente, soy buena onda y, o sea, bastante acogedor, me está cautivando bastante. Ya estoy un poco estresada, pero bueno, es que es así y como todo el mundo tenemos que aprovechar y disfrutar y trabajar también y ya está. Hemos llegado aquí con la furgoneta y nada, nervioso, porque ves aquí tanta gente y tú piensas madre. Y en verdad, nosotros venimos aquí y no conocemos a nadie. Entonces, un poquito nervioso el primer día, pero con ganas también. Gracias. 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 Gracias.